En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. El Evangelio de ayer nos hablaba de la concepción milagrosa de Juan el Precursor. De igual manera que hoy hemos escuchado cómo María queda encinta cuando acoge lo que el ángel Gabriel le propone, ayer escuchamos cómo Zacarías, el padre de Juan, cuando recibe el anuncio de Gabriel, sin embargo, no acoge, sino que duda. Dos formas distintas ante la voluntad de Dios. Por una parte podemos acoger con fe, por otra parte podemos, en lugar de acoger, negar lo que el Señor nos pide y por lo tanto rechazar, porque no tenemos fe, lo que el Señor nos propone. María no comprendía, tampoco comprendió Zacarías. Ni uno ni otro comprendían plenamente los planes de Dios. Sin embargo, la actitud de la Virgen María es la de aquella que ante la voluntad de Dios acoge y es dócil a esa voluntad, acoge lo que el Señor le dice, mientras que Zacarías, que era sacerdote y debería también tener fe, en lugar de eso duda. ¿Cuál es la enseñanza de este Evangelio? El Señor sabe que necesitamos, para estirpar la duda, razones. María pregunta, María pregunta, ¿cómo va a ser que me quede embarazada? Mientras que Zacarías duda de que pueda su mujer quedarse en estado, dice él, porque los dos somos ancianos, María no duda de que el Señor pueda hacer lo que Gabriel le dice, simplemente pregunta cómo será. La diferencia es grande. Una parte de la fe, el otro de la sospecha. Mientras Zacarías sospecha de que pueda ser posible que su mujer quede en estado porque es anciana, María lo que pregunta es ¿y cómo se va a llevar a cabo? Cuando nosotros sentimos lo que el Señor nos pide, es legítimo que tú le preguntes a tu Padre Dios, Señor, ¿y cómo se va a hacer eso? ¿y cómo tengo que actuar? ¿y por qué deseas esto? No estás cuestionando que Dios pueda o quiera hacer algo, simplemente tu razón necesita razones, motivaciones para creer. No pasa nada, no hay duda. El problema es si actuamos como Zacarías, que en lugar de acoger lo que el Señor nos dice, decimos, pues esto no es posible, no me puedes pedir esto porque no sirve de nada. La duda cuando no es disuelta con un acto de fe, se convierte al final en un reto a Dios. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Hay momentos donde no comprendes los planes de Dios. En esos momentos pide al Señor que te sostenga, que te dé fuerzas para aceptar su voluntad, para decir, Señor, me fío de ti, aunque no comprendo tus planes, me fío de ti. No dudes, como hizo Zacarías, que negó, porque no creía que el Señor pudiera hacer que su mujer engendrara a Juan el Precursor. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé razones para creer. Y recordemos que hay dos grandes tipos de razones. Están las razones intelectuales. Para eso Dios te dio tu inteligencia. Decía Chesterton que para entrar en la iglesia nadie le había pedido que se quitara la cabeza, simplemente que se quitara el sombrero. ¿Qué significa eso? Porque hay cosas que no puedes entender. Me quito el sombrero implica que yo sé quién es Dios. Yo soy criatura, Él es el creador. Pues habrá cosas que yo no comprenda porque Dios es más grande que yo. Hay razones intelectuales para creer, pero también hay razones, como decía Pascal, del corazón. Es decir, hay momentos en la vida donde aunque tú no comprendas racionalmente por qué tienes que hacer algo, tu corazón te dice haz caso a Dios. ¿Por qué? Porque recuerdo los momentos de luz, porque sé que Dios en muchos momentos me ha sostenido. Y porque tengo experiencia del amor de Dios, entonces mi corazón me dice fíate, fíate, haz lo que el Señor te pide. Y esto es lo que le ocurrió a la Virgen María. María comprendía los planes de Dios, pues no pudo entender en su conjunto los planes de Dios, como Zacarías tampoco lo comprendía. Pero mientras Zacarías se quedó en las razones intelectuales, ¿cómo va a ser eso posible? María puso en juego el corazón. Me fío de ti, hágase tu voluntad, porque eres mi Señor y tengo experiencia personal y como pueblo de que me amas y me quieres. Pidamos al Señor que preparemos bien nuestro corazón, no quitándonos la cabeza, sino quitándonos el sombrero, aceptando que Dios es el Señor. ¿Y qué momentos en la vida donde no comprendes sus planes? En esos momentos tienes que hacer un acto de fe y que para comprender al Señor y aceptar sus planes, siempre tienes que poner el corazón. No solo somos alma o inteligencia, también somos cuerpo. Y el corazón, como decía Pascal, tiene razones que a veces la razón desconoce. Pues que sea así en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!